La eficacia que se ha registrado en el Plan Nacional de Atención a Emergencias 911 ha producido la expansión de este programa de respuesta rápida. El jefe de la Policía Nacional anunció la implementación del mismo en Santiago en noviembre. Cuando se gradúen una cantidad de miembros de la Policía Nacional que están realizando un curso de entrenamiento, nosotros vamos a mejorar considerablemente la seguridad con la integración de más de 100 motocicletas que van a hacer el servicio de patrullaje preventivo. A más de cuatro meses de su inauguración, también será implementado en Puerto Plata y San Cristóbal. De acuerdo a las cifras, ha habido una reducción significativa de muertes violentas. Ha sido efectivo aquí en el Gran Santo Domingo porque se ha logrado una reducción de un 35% en las muertes y heridas violentas generadas por delincuentes. En ese mismo orden, el jefe policial saludó la visita del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a las instalaciones del 911 en el país. Estas declaraciones fueron ofrecidas tras la celebración de la misa por el 73 aniversario del Banco de Reservas, oficiada este viernes en la Catedral Primada de América. Nicole Sánchez, Noticias 23.